A escasos días de celebrar el Día del Maestro, fuimos en busca del docente de la Especialidad de Ciencias y Biología de la Institución Educativa John F. Kennedy, licenciado Néstor Pachas Mata, quien con 35 años de entrega al Magisterio y 28 en esta Casa de Estudios, nos contó su experiencia como docente en las aulas, anécdotas, realizando además una comparación de la educación de ayer y hoy, refiriendo que actualmente no hay compromiso. El compromiso de los padres en la educación de sus hijos. Profesor, son 35 años de servicio a la educación peruana y de repente usted nos puede un poco contar cuál ha sido esa trayectoria, ¿no? Profesor, esta trayectoria ha sido en el John F. Kennedy muy bonita. Profesor, primeramente que en esa época que yo he estado acá, los alumnos salían bien disciplinados. Profesor, había concursos, el profesor se interesaba para poder que el alumno aprenda mejor. Profesor, pero ahora con la nueva currícula, con la nueva educación, señorita, ha visto un cambio, pero no tan buena como antes. Profesor, ahora los alumnos, hasta con 0,2, se tiene que probar. Antes no era así, antes los alumnos estudiaban conscientemente, daban a sus pruebas, sus trabajos. Profesor, ¡qué bonito! Pero hoy en día, señorita, los alumnos poco o nada les interesa estudiar. No hay apoyo de los padres de familia. Cualquier cosa que uno corregimos al alumno, actualmente la mamá no le gusta. Y si llamamos al padre de familia, nos manifiesta que están trabajando su esposo y ella, y no hay hora que venir. No tenemos el apoyo, señorita. No. Profesor, a lo largo de esos años, de repente, usted nos puede contar alguna anécdota, puede ser ocurrida en las aulas. Ah, sí. Yo tenía un alumno muy bueno, muy bueno este chico, Bengolea. Tenía cuarto año de biología, era en el año 95 por lo menos. El alumno tenía siempre mi paleta. Algunos alumnos que me están viendo, saben la paletita que teníamos para corregir al alumno. Un día, entré a clase, me olvido la paleta. Y cuando, cuando me di cuenta de que estaba la paleta, ya la habían roto. Ya habían roto, pero ¿quién fue? Nadie decía, no sé profesor, no sé. Y así quedó. Pero ellos, en esa época, tenía el apoyo de los padres de familia, señorita. Como usted me decía, además, pues, las bromas que se hacían, como lo que usted está contando, pues, eran totalmente sanas. Sanas, señorita. Muy sanas eran. Y había hombres y mujeres. Ya hace cuarto año, ya señoritas. Con el respeto que, de repente, un poco se ha ido perdiendo con los años al docente, ¿no? Sí, señorita. Yo, prácticamente, me afectó. Este cambio que teníamos acá en el colegio industrial, me afectó. ¿Por qué le digo que me afectó? Por el cambio. Antiguamente, señorita, conscientemente los alumnos estudiaban. Presentaban su trabajo, le vuelvo a repetir. Presentaban su trabajo, su cuaderno al día, se preparaban para la prueba. Hoy en día ya no es así. Profesor, la carrera del docente, pues, es una muy sacrificada y, además, muy ingrata, ¿no? No solamente, de repente, por algunos alumnos que se olvidan de los profesores, sino también, pues, por el mismo gobierno, ¿no? Así es, señorita. Antiguamente, los alumnos tenían mucho respeto al profesor. Ni tampoco nosotros no los castigamos, no, nosotros. Basta el alumno que tenía interés cuando yo explicaba la clase. Pero los padres de familia venían acá al colegio. Profesor, ¿cómo se porta mi hijo? ¿Cómo se...? Perfecto, muy bien. No es como ahora, señorita, ya no. Ahora, le vuelvo a repetir, hay mucho apoyo de los padres de familia al alumno. Y el alumno ya sabe, el alumno acá rompe la carpeta, rompe los mobiliarios. No hay apoyo, no hay responsabilidad de los alumnos. Parece que la educación viene de casa. Pero, tenemos que enseñar, pero los alumnos no quieren estudiar. Profesor, para culminar esta entrevista, de repente, usted nos puede, pues, a lo largo de 35 años de servicio a la educación, ¿qué significa el ser maestro? Es bonito, señorita. Es el que nace, estudia para profesor, es muy bonito. Porque usted comparte momentos alegres, momentos tristes con los alumnos. Con los alumnos, hoy en día ya... Es triste ya dejar el colegio. Porque toda la juventud le he dedicado a los alumnos. Y ahora, ya nos alejamos. Y vamos a vivir, señorita, de recuerdos. Es triste, señorita. ¿Cuál sería la satisfacción, en todo caso, del maestro? Como maestro. Como maestro, de haber enseñado a mis alumnos. Son buenos alumnos, buenos profesionales. Y usted, además, un saludo, pues, a todos los maestros en su día. También, desde luego, saludo a todos los profesores, provincial y nacional, que sigamos nosotros en esta brega. Es difícil, señores. Colegas, es difícil, pero también uno se va con la satisfacción que los alumnos te entendieron, estudiaron. Esa es la satisfacción de nosotros, que llevamos ya toda la vida. Muchas gracias, señorita. Gracias, señorita. Vamos por donde la patria va, orgullosos de la gratitud y el cariño que el pueblo nos da. Somos los obreros del saber, maestros con valor primero. Nunca hemos temblado ante el poder, ni nos acomplejo el... ... ...